Soy Tico Porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico Porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Saludos amigos de Recuerdos a escala Y en este video mis amigos les quiero mostrar Este Sultana, este clásico de allá de Costa Rica Este Icabuz, este Sultana de 4 ejes Modelo 1970 Estamos viendo es un autobús a escala 1.32 A escala 1.32 mis amigos Todos sus detalles que tiene Vamos a tomarle medidas A ver cuánto tiene de largo De largo tiene De largo tiene 42 centímetros de largo Lo estamos viendo De alto tiene 12 centímetros de alto De la parte de atrás Y de ancho tiene 8 centímetros de ancho Este autobús Este autobús Sultana de 4 ejes Ha de tener un peso de entre 1 kilo y 1 kilo 100 gramos Mis amigos Cuando es con todos sus accesorios Como ustedes ya los conocen Llega pesada hasta 2 kilos, 2 kilos y medio Y espero les haya gustado este video mis amigos De este Sultana, de este Icabuz De 4 ejes Modelo 1970 Mis amigos Espero les haya gustado Buenas Feliz fin de semana Y hasta la próxima Adiós